En esta lección aprenderemos las frases más usuales en el aula. Si se dirige a una sola persona, si se dirige a todos. Si se dirige a una sola persona, si se dirige a todos. Si se dirige a una sola persona, si se dirige a todos. Si se dirige a una sola persona, si se dirige a todos. Si se dirige a una sola persona, si se dirige a todos. Si se dirige a una sola persona, si se dirige a todos. Si se dirige a una sola persona, si se dirige a todos. Si se dirige a todos. Si se dirige a una sola persona, si se dirige a todos. Eso fue todo por hoy. Huk Puncha Ucama. Huk Puncha Ucama. Huk Puncha Ucama.